Que Dembélé se va del Barça ¡Me la suda! Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya parece ser que va a ser inminente Si no es hoy es a lo largo de esta semana Dembélé se irá al Paris Saint-Germain Y abandonará el Barça de nuestros corazones Eh... ¿Qué queréis que os diga? O sea, lo de Neymar Me dolió, lo de Messi me mató Dembélé, o sea, Dembélé ¿Qué queréis que os diga? Voy a dar mi opinión Y como siempre quiero saber la vuestra Así que me la ponéis en los comentarios Y bueno, vamos a darle Soy David Mingue, aquí estamos un día más en la oficina Y nuestra jerga de hoy es sobre la diosa Dembélé ¿Por qué digo que me da igual? Porque si es verdad que posiblemente A nivel individual sea el jugador más desequilibrante Que tenemos, posiblemente Pero es que no hemos nunca desarrollado Una Dembélé dependencia ¿Por qué? Porque siempre ha estado Pues mínimo la mitad de la temporada sin jugar Entonces el equipo ha sabido responder sin Dembélé De hecho, yo el último partido que he visto contra el Milan Es que no le eché de menos Es que no le eché de menos Entonces se ha demostrado Milan, equipo Champions Que podemos jugar alto nivel El Barça como equipo Porque sabemos que El equipo hace más que las individualidades Que puedes tener 4 o 5 jugadores de 8 Que si se suman, suman 10 O sea, si todo el cómputo de esos jugadores Que dan un 8 Pueden dar un rendimiento de 10 Porque se entiende muy bien entre sí Saben jugar en equipo y tal Que si tienes uno de un 10 Que no sabe compenetrar con su equipo O uno muy desequilibrante Que no sabe compenetrarse con su equipo Pues te va a dar exactamente igual Y sobre todo la mejor noticia Que nos da es que Nos deja dinero Nos deja dinero muy bien la aporta Porque el año pasado se iba a ir gratis Y este año pues por lo menos nos deja Algo de dinerito Aparte de liberar su masa salarial Para fichar un lateral derecho Que es Que es pues lo que más necesitamos Yo tengo dos opciones Y ahora os voy a explicar Por qué pongo estas dos opciones Porque yo creo que necesitamos un Un lateral derecho Que sea bastante profundo Que llegue bastante A línea de fondo del campo rival Entonces yo tengo dos A Reed James del Chelsea Y a Giacomo Ancelo Parece que Giacomo Ancelo Es la opción por la que se va a decantar el Barça O por lo menos lo va a luchar Yo por ejemplo También se habla de Bernardo Silva Yo no traía a Bernardo Silva Y ahora voy a ir a la pizarra Y voy a explicar por qué Porque es que yo creo que Con este equipo que vamos a Que voy a formar Con estas posibilidades Yo no jugaría con un 4-3 En vez de con un 4-4-2 Entonces es un 4-3-3 Solo hay tres puestos Y de momento tenemos Cinco o seis centrocampistas Tenemos Oriol y De Jong Que se van a disputar el pivote A no ser que juguemos Con un doble pivote Y un pseudo media punta Que aún así sería Bueno Gundogan, Gabi y Pedri Se estarían luchando Por ese media punta Tenemos de momento Cinco para tres puestos A nivel rotativo está muy bien Luego si ya le metemos A Omar Casado Que para mí jugó muy bien Con mucha personalidad Pidiendo el balón Y a un Fermín López Que es una irrupción increíble Ostras Más luego La temporada que viene A priori viene Pablo Torre ¿Para qué vamos a quedar A Bernardo Silva? Hay mucha gente ahí Hay mucha gente Y que tiene bastante calidad A mí no me hace falta A Bernardo Silva Que a Xavi igual sí Pero yo creo que no Y vamos a explicar por qué Si jugamos con dos laterales Muy profundos En la izquierda Tenemos a Azde Vamos a bajar a la pizarra Aquí no Sí, he puesto Azde con vaqueros Porque es que mirad que flow O sea, según he visto la foto He dicho la tengo que pillar Uy, perdón Mirad que flow Mirad que flow me trae O sea, según he visto esta foto He dicho Es que la tengo que poner Es que tiene un flow, tío Que me ha obligado a ponerle en vaqueros Tío, lo siento Lo siento Total, vamos a centrarnos Tenemos dos laterales O sea, en la parte izquierda Tenemos mucha profundidad Que se pueden dar dos opciones Que también se va a dar En el lado izquierdo O sea, en el lado derecho Perdón, mi iglesia Tenemos la posibilidad De tener un extremo profundo Como sería en este caso Azde Tenemos ese extremo profundo Que sería el que gane línea de fondo Y Valde sería O bien para dos contados Y Valde como es buenísimo Como es un todoterreno Y como hace lo que le da la gana Pues podría meterse hacia el centro Y jugar en combinación Opción dos Un Ansu Fati Un Ansu Fati Que sea el que se mete para adentro Que también combina muy bien Con los de dentro Y Ser Valde El que coja la profundidad ¿Qué pasa? Si en este lado Lo tenemos bastante completo Y tenemos las dos opciones Muy bien cubiertas Porque Azde Me está encantando En esta pretemporada Y Ansu Fati Está volviendo a recuperar el nivel Con el que nos ilusionó a todos La contrario Tenemos a Rafinha Que a priori va a ser el titular Pongo aquí a Yamit Dabal Pero ahora mismo lo quito No se pronuncia ese nombre Y no O sea ¿Os podéis creer que no se pronuncia el nombre De este chaval? O sea Siempre me equivoco Y siempre lo voy a pronunciar De siete formas diferentes Lo siento Soy así Y cuando grites sus goles Voy a decir también O sea No lo hago aposta De verdad Cerramos paréntesis Rafinha sabemos que tiene Menos tres de desborde O sea Que nunca O muy pocas veces Va a buscar línea de fondo Siempre va a tender a ir hacia el centro Por eso Yo pido un lateral Que sea con profundidad Vamos a poner el ejemplo Bueno apuesta aquí a los dos James tiene un centro increíble O sea James Es buenísimo Igual es peor defensivamente Para mí Que cancelo Por eso igual La opción que está buscando el Barça Es cancelo Porque a nivel defensivo También está muy bien Pero te quiero decir Detrás vas a tener Araujo A Koundé A Christensen Más un Oriolo O un Frenkie de Jong Que van a hacerte la cobertura Y te van a ayudar Que paso hasta el pivote defensivo Entonces te quiero decir No son cojos Ninguno de los dos Defensivamente Si no sería el titular Es en el Bayern Que nos goleó Y el otro En el Bueno el Bayern de Guardiola Hasta que tuvo Riff y Raffi con él Y el otro en el Chelsea Que fue campeón de Champions O sea Las cosas como son Porque este El James El Reed James Se disputaba el puesto Con Con una filicueta Total Raffiña Si se va a ir para el centro Este va a pillar el lado O sea La profundidad Entonces Aquí es donde quiero llegar Por eso quiero jugar Con tres centrocampistas A mi De que me sirve poner cuatro Si luego Uno de esos dos Si no coge la profundidad Se va a meter el lateral A crear esa superioridad Y si no No que si Que luego Xavi nos dice No yo es que juego Con un 4-3-3 Pero uno es un falso extremo Pues ese falso extremo Señor Xavi Se llama centrocampista Y entonces Si se mete para el dentro No es un 4-3-3 Es un 4-4-2 Que no pasa nada Dínoslo Podemos vivir con ello No pasa nada Pero tampoco nos engañes Quiero decirte Aquí Es el extremo Uno de los dos extremos O si no Los laterales Que son muy buenos A nivel combinativo Tanto Valde Como en el caso De Reed James O de Cancelo Se pueden meter al centro A combinar Y ahí tenemos esa superioridad Ya Y lo bueno Lo bueno Que si fichamos a uno De estos dos Vamos a tener el mismo daño Y vamos a poder crear El mismo tipo de peligro Por las dos bandas Entonces el rival No va a saber si centrarse En defender la banda izquierda O la banda derecha Hasta ahora La profundidad Antes con Jordi Alba Y ahora con Alejandro Valde La cogíamos por la izquierda Entonces la forma De defender al rival Es más por la izquierda Y dejar que profundicen Por la derecha Y como Si estaba Dembélé Sí Pero ahora con Junte como Rafinha O como Ferran Cuando se juega a la derecha No tenemos Ese tipo de profundidad Entonces la manera De defender del equipo Era centrándose Sobre todo en la derecha En la izquierda del Barça Porque son donde Más alternativas Teníamos en ataque Entonces Por eso quiero decirte Si o bien Ansu Fati O bien Valde Si está Abde O bien aquí Rafinha O bien uno de estos dos Si está Yami Laval Que bueno Este se puede meter Por donde le da gana Porque este ya se hemos dicho Que juega con Sutula afuera O sea Da igual Sería el cuarto centro campista O sería ese punto extra De apoyo Que nosotros buscamos Con el cuarto centro campista Entonces no me haría falta Prescindir de un jugador de ataque Con un jugador más goleador A principio Para meter uno Con más control Lo tenemos ya Y eso vale para mí Por tener dos laterales Bastante profundos Que podemos Dependiendo del equipo Si es un equipo Que igual se encierra muy atrás Podemos poner dos laterales Súper profundos Para abrir todavía más el campo Y abrir al equipo Que se encierra atrás Que es un equipo Que viene más a jugar Contra nosotros Pues igual En vez de poner Estas alternativas De Jamil Laval Y de F. Azde Por los lados Buscando el centro Igual mejor Que lo busquen los laterales Y que sean Ansu Fati y Rafinha El que se metan Y ahí ya tendríamos Cinco personas Para controlar el balón Por eso veo la importancia Y sobre todo De que sea un equipo Igualado por un lado Que por otro Ahora mismo La derecha Cogeamos El Barça Solo tiene un lado Que es el izquierdo Entonces veo Esa importancia Y todo esto Se ha producido Gracias a la 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 Lo bueno Que te daba Es que te revolucionaba El partido Lo bueno Que te daba Es como tuviera El partido Se iba hasta De todo el mundo Siete veces Ocho veces Y te podía marcar Un golazo Pero no podemos Depender de eso El otro caso Por ejemplo Hasta ahora La piedra angular Antes era Messi Pero es que Messi Se asocia bien Messi se asocia Con criterio Es la diferencia De Mbélé Pues es que Era una ruleta Tú tiras la ruleta Y lo que toque Entonces no puedes Basar la forma De jugar de tu equipo En algo que es Tan aleatorio Y yo creo que Eso es mucho De lo que ha pescado El Barça Pecado No pescado Pescado es A comer O pescar A pecar Barça No sé Que opináis vosotros Esta es mi opinión Y ya sabéis Que en esta casa De lo que siempre Hago con Pablo Con más Da like Suscríbete Comparte el vídeo Si te ha gustado Y sobre todo Escribir Y escribir Escribir Que es lo que hace Que este gran De todos Ya sabéis que os quiero Hasta luego